¡Uuuh! ¡Amén, amén! Que tú crezcas, Señor, a mí. Que no venga, pero que tú crezcas, oh Dios, en mi vida. Te lo pido, por favor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Segunda de Samuel, capítulo 21. Saludos de hermano Isaac, director de este culto de oración. Viniendo para acá, os cogió un atasco muy, muy grande, dejando a mi esposa en la iglesia donde tenía que estar hoy. Pero gracias a Dios hemos llegado y nos hemos gozado en la presencia del Señor, cantando y escuchando cantar a la placa de nuestra salvación. Gracias a Dios. Aleluya y gracias a Dios porque todo eso es una bendición. también, gracias a Dios, hermanos que van llegando también de sus de sus vacaciones. Gracias al Señor. Es una bendición. Segunda de Samuel, capítulo 21, verso 15, el 17, dice así la palabra del Señor. Volvieron los finisteos a hacer la guerra a Israel y descendió a David y sus siervos con él y pelearon con los finisteos y David, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? En Isbí Benón, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David, Mas Abisaí, hijo de Zalvira, llegó en su ayuda, perdió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrá con nosotros a la batalla. No sea que apagues la lámpara de Israel. Una alabanza para el Señor. Tome asiento, por favor, en esta hora. Vamos en este momento a hablar del Rey David y lo haremos en un momento muy importante de la vida de este gran Rey. Yo creo poder decir en esta noche que esta historia que vamos a mirar ahora estaba en el momento más dulce de la vida de David. Porque siempre hay un momento en nuestra vida como que es un momento muy especial y uno dice que estoy viviendo los mejores años de mi vida. O uno dice estoy viviendo los años más dulces de mi vida. O si ese día fue muy hermoso y si es que hermoso el día que he vivido y como me gustaría vivir otro día igual a este de aquí. Y yo creo que David estaba viviendo en ese momento de abujeo muy importante de su vida y de su reino. Aunque se vislumbra al final de su vida aquí en la tierra en este momento muy especial. Pero vamos a mirar esa historia y que trae de bendición o que mensaje tiene o que comparación tiene ese mensaje a nuestra vida. Decía que era un momento muy especial de David que estaba viviendo porque estaba teniendo muchas batallas, tenía mucho, seguía combatiendo y tenía muchas luchas pero al mismo tiempo muchas, muchas victorias. Y él continuaba conquistando, continuaba ganando sus batallas y sus guerras. En ese momento muy dulce de su vida, comienzan los preparativos para construirle el templo para el Señor. Enseñando lo importante, ese mensaje de cuando David dijo yo quiero construirle una casa, un templo para Dios. Esa es una enseñanza que nos habla que nosotros debemos de construir en nuestra vida un templo, una casa donde Dios more aquí en nuestro corazón. En ese momento muy importante que estaba viviendo, donde David dispone de que hombres sirvan a Dios como levitas y los sacerdotes comenzaban a servir en la casa de Dios. Los músicos comenzaron a servir también, los cantores, los salmistas, todos comenzaron a servir a Dios. Era un momento muy especial, y yo creo que a mi memoria es un momento que también suele suceder o pasar en las iglesias. Momentos muy hermosos, donde hay jóvenes, donde hay adultos, donde hay gente que alaba y glorifica al Señor, donde se van preparando servidores para ser levitas o ser sacerdotes para llevar y anunciar la Palabra del Señor. Hay momentos muy especiales, muy dulces. Diría yo como los que estamos viviendo ya muchos días atrás hasta el día de hoy. momentos muy especiales, pero finalmente aquí muere el gran Rey, y cuando él muere no termina o no comienza la construcción, sino que quien construye ese gran templo y que es elegido ese gran templo fue por su hijo Salomón. Pero en ese buco, o en ese buen momento, o en ese buen ambiente, en el que estaba viviendo el Rey la Virgen, es cuando se escribe estos hermosos versículos. Pero antes de entrar a mirar esos versículos, es importante poder poder analizar y mirar. Es interesante ver las contradicciones que hay en la vida de los grandes hombres de la historia de la humanidad. Como por ejemplo, si alguien ha leído un poco acerca de la historia de Napoleón, que fue el más grande estratega jamás conocido, que él calculaba sus batallas como si de una, de una, digamos, ecuación matemática se tratara, él calculaba bien sus batallas. Dentro de ese aspecto de calcular bien las batallas en las diferentes áreas, o en los diferentes frentes que él tenía, pero un día les falló un cálculo, y le falló de que llegara la caballería, y en ese momento fue cuando lo derrotaron y él perdió su imperio. Es decir, que todo hombre que ha ganado muchas batallas, en algún momento llega una dificultad más pequeña que la que antes tenía, y le hacen perder una guerra en su totalidad. Pues algo similar le pasó a este gran hombre llamado David. Y yo quiero que usted por unos minutos me siga por favor en esta breve historia, seremos en breve poderla contar, para poder hacer una aplicación importantísima en nuestra vida, pero necesitamos entender qué fue lo que sucedió en aquel momento. Es interesante ver las contradicciones también en nuestra vida para poder comprender estos versículos. ¿Cuáles son las contradicciones en nuestra vida? Cuando llegamos al Señor comenzamos una vida cristiana, nos convertimos al Señor, creímos o creemos en Cristo que es nuestro Salvador y nuestro Señor, y aún hasta proclamamos de su voluntad, evangelizamos a otros, pero cuando Cristo llega junto, que Él nos cambie, pero como yo quiero, más no como Él quiere. Queremos que nuestra vida vaya tomando buen rumbo, pero no como Él quiere, sino como son mis deseos y mis pensamientos, y nos olvidamos que esos cambios están establecidos en su palabra, no son como yo quiera que sucedan los cambios de nuestra vida, sino como Él quiere que suceda en cada uno de nosotros. David fue un hombre, permítame utilizar esa palabra increíble, pero el texto, sin embargo, evidencia una tremenda contradicción en la vida de este poderoso Rey, o de este poderoso hombre. Tuvo muchas batallas, tuvo muchas guerras, y las venció. Este hombre, digo, un hombre increíble, porque fue el segundo Rey de Israel. Este hombre fue mencionado en el Antiguo Testamento como unas 700, 800 veces. En el Nuevo Testamento ha sido nombrado entre 50 y 60 veces. Fue ungido por Samuel, fue un músico excelente, increíble estiatera en guerras, como hombre fue un gran hombre, dice la Biblia que era de hermoso parecer, pero sin embargo, este hombre tan grande, tan poderoso, parece ser invencible, David también cayó en el pecado. Así que es importante entonces nosotros, que no tenemos quizás las características que Él tiene, es importante entonces poner atención a la palabra del Señor, no sea que el enemigo use algún medio, algún medio, alguna estrategia, o la cual nos quiera ser venguado, nos quiera ser caer, o nos quiera ser lo de proceder, pero para eso está la palabra de Dios, para prepararnos, para alistarnos, para fortalecernos, para renovarnos, para restaurarnos, para que tú y yo hermanos, no solamente ganemos una batalla o dos batallas, sino para que tú y yo ganemos esta guerra espiritual, que hay más que a mí, y podremos tener la corona de vida eternal. Así que, para ver, la contranección, deberíamos recordar, en esta hora, quién era, este hombre, llamado, David. Cuenta la historia, que un día un muchachito, que cuidaba ovejas, allá detrás de la manada, la oveja de sus padres, no eran ni suyas, eran de sus padres, un día Dios usó, para ir a una batalla, y en esa batalla, se encontró que había un paradigma, que estaba, desafiando al ejército, del Dios, de Israel. Esa es la historia de David, pero permítame, usar la imaginación, para poder ver, en cambio, la historia de rodear, David nos trae la historia de David, pero no la de rodear, pero si dicen, que era un hombre, de experiencia, quiere decir, que no era un chaval, no era un joven, era adulto, era un hombre, de experiencia, era un hombre, de guerra, quien decía entonces, que si tenía experiencia, en la guerra, era un hombre mayor, adulto, o anciano, adulto, entonces, él tenía una familia, y seguro, tenía de tres, a cuatro hijos, porque en ese tiempo, se tenían muchos hijos, pero permítame pensar así, para luego, unirlo, a lo que quiero explicar, tenía varios hijos, y cada vez, que llegaba a rodear, de las batallas, llegaba el ejército, triunfante, entrando, por la ciudad, de los ministerios, y salían, sus hijos, y venían, que a su padre, le traían, y le hacían honores, porque él era, el que había ganado, y había luchado, y el ejército, había le procedido, y ellos decían, ayer mi papá, ha ganado, obvia batalla más, pero de pronto, un día, llega el ejército, de los ministerios, llega a la ciudad, como todos los días, cuando venían, de una batalla, vengan a la ciudad, pero que acontece, no vengan con júmido, vengan en cabizpajo, vengan en silencio, vengan a la ciudad, y totalmente, desanimados, y vengan, pero totalmente, ellos, digamos, perdidos, vengan con otros, en blanco, y pero sus hijos, los hijos de Bolívar, salen, y dicen, ¿qué ha pasado? ¿qué ha sucedido? y nadie les dice nada, ¿qué fue lo que sucedió? Cuéntenme, ¿dónde está mi padre? No lo veo, en medio de la multitud, y nadie se acerría, decirles nada, pero de pronto, un soldado, va en la boca, y le dice a esos muchachos, tu padre, murió en la batalla, pero esos muchachos, ya eran adolescentes, y dicen, ¿y quién fue ese, que mató a mi padre? y le dicen, el que mató a tu padre, fue un muchachito, cuidador de ovejas, y le llaman David, el que cuida la soveja de su padre, en ese instante, aquellos muchachos dijeron, cuando crezcamos, vamos a tomar venganza, cuando crezcamos, nos vamos a ir a enfrentar, a ese que mató a nuestros padres, cuando crezcamos, nosotros, nos vamos a dirigir, y vamos a buscarlo, y vamos a matar, a ese que mató, a nuestros padres, entonces, permítanme en esta hora, pensar por un momento, estos son los gigantes, que habla la Biblia, que son cuatro gigantes más, y uno de ellos, es difícil, pero, con quien también, se enfrentó David, nos hace pensar, como que David, debe de estar siempre, entonces, enfrentándose, a gigantes, que quieren, destruir, la vida, de este hombre, hermano querido, tú un día, te enfrentaste, a un gigante, en tu vida, y fuiste el vencedor, pero Jesucristo, fue el que te dio la victoria, pero hay otros, que han dicho, si este, pudo vencer, en este lado, le voy a buscar, a otro gigante, le voy a poner, a otro, en la vida, dicen que el enemigo, es vencativo, un día, le ganamos, una batalla, y nos va a querer, el hacer perder la guerra, pero no lo va a poder, aunque el levante, uno, dos, tres, y cuatro, motos, y antes más, nosotros estamos confiados, en el que nos Cristo, tenemos la victoria, a ser, en nuestra vida de cristiano, hermanos, la vida de cristiano, no es fácil, nadie le ha dicho, que ser cristiano, es fácil, si alguien le ha dicho, venga a ser cristiano, que es fácil, le contó, pero aquí, no se le mienta a nadie, aquí se habla la palabra, ser cristiano, no es fácil, siempre, siempre hay, alguien más fuerte, que nosotros, hay gigantes, que nos quieren destruir, que quieren destruirnos, pero además, no nos, quizás, no, no son iguales, que los otros gigantes, claro que no, pero si hermano, quieren destruir, tu vida espiritual, nosotros también hermanos, siempre estamos, en batalla, cada día, hay una batalla, cada mañana, hay una batalla, cada atardecer, y aunque a la noche, hay una batalla, interior, o exterior, tú vas a tener, muchas batallas, en tu vida, y le vengo, de cada día, ganarlas, en el nombre del Señor, así que en la vida, de la vida, encontramos, dos gigantes, pero ninguno de ellos, será, igual, irán diferentes, hermano, siempre en la vida, van a haber, dificultades, pero serán diferentes, lo raro es, que tú te encuentres, batallando, por el mismo gigante, por un año, por dos años, por cinco años, diez años, y tu vida cristiana, sea el batallar, batallar todos los días, con el mismo gigante, pues no, mate ese gigante, y si viene otro, hermano, que sea otro problema, que sea otra dificultad, que sea otra situación, en tu vida, pero cada día, tenemos que tener, victorias, en el Señor, no podemos, ser vencidos, por el mal, la Biblia dice, vence al mal, con el bien, y no seas, vencido del mal, somos, hijos de Dios, somos, hijos del Rey, y no podemos, estar siempre, bajo, que los pies, en el camino, nosotros, estamos, por encima de ellos, porque poderoso, es el que nos amamos, y te digo, que el segundo problema, no va a ser, más grande, que el primero, hay, pastor, el problema, que tengo, ahora es más grande, nunca me he enfrentado a él, eso, es antivíblico, la Biblia dice, que el primero, era más grande, que el segundo, eso dice el Biblia, si Goliath, era más grande, que Isvílpe, no, porque dice la Biblia, que, la lanza, que tenía Goliath, pesaba, seis ciclos, de hierro, esto equivale, a siete kilos, y medio, pero sin embargo, la lanza, que tenía el otro gigante, Isvílipenol, tenía, y dice que pesaba, trescientos ciclos, de bronce, el de otro, era de hierro, el otro, era de bronce, y pesaba, tres kilos, y medio, así que, aún, en la medida, del peso, de sus armas, era diferente, porque el enemigo, siempre utilizará, diferentes, escanejia, para delimante, para descubrirte, miren, pero además, el Señor, en su palabra, nos presenta, otra enseñanza, que debemos, de asimilarla, y debemos, de hacerla nuestra, el joven David, venció, al gigante, Goliath, pero lo venció, sin dudarlo, ya lo vamos a ver, lo venció, y con valor, pero este otro, jugante llamado, Isdí, perdón, venció a David, y eso, que era un poco, más pequeño, y eso, que sus armas, eran, más pequeña, es como si nosotros, dijéramos, que David, venció al mundo, pero la carne, lo venció a David, y venció, algo más grande, pero algo más pequeño, lo venció a él, es como si pudiera decir, el creyente, vence en algunas cosas, pero hay otras cosas, que vencen al creyente, pero la verdad, dice que debemos, de ser más, que vencedores, en Cristo Jesús, pues vamos a ver, que fue lo que sucedió, dice el verso 15, que David, volvieron los filisteos, a hacer la guerra, a Dios a él, y descendió David, y sus siervos con él, y pelearon, con los filisteos, pero miren, lo que sucede aquí, la Biblia dice, que David, se cansó, observemos entonces, los errores de David, pero observémoslo, no para criticarlo a David, observémoslo, los errores de David, no para decir, ay, yo tengo una buena idea de David, ahora tengo una mala idea de él, no, observemos la historia de David, para después observar la mía, no la de mi hermano, ni la de mi hermana, ni la del joven, ni la de la señorita, vamos a observar nuestra vida, a ver cómo está nuestra vida, para con el Señor, dice la Biblia, que David entonces, tuvo algunos errores, pero cómo puede tener el rol, David según el Rey, David experto en alabanza, David que cuando cantaba, los demonios se espantaban, David que mató a un gigante godeal, no es imposible, David no puede tener errores, pues la Biblia dice, que David tuvo algunos errores, y esos errores, le pasaron factura, dice que él salió a batallar, David ya no era el chavalito, que mató al gigante godeal, tenía entre 15 y 17 años, cuando lo mató, pero para cuando llegue esta historia, ya había pasado casi 40 años, David ya tenía 55, 57 años, no era el mismo de antes, claro, David se cansó, David, pero él estaba cansado, pero él no reconoció su cansancio, él estaba cansado, pero él no le reconoció, que estaba fatigado, es importante reconocer, si en alguna área de nuestra vida, estamos cansados, si en alguna área de nuestra vida, estamos fatigados, es necesario reconocerla, no es de vergüenza, no, es necesario reconocerla, para qué, para decirle, Señor, estoy cansado en esta parte, ya no puedo avanzar, oh Dios, ya no puedo continuar, siento que me quedo, siento que estoy quédil, oh Dios, levántame las manos, levántame Señor, las fuerzas, revuérmela, para poder continuar adelante, pero David, no lo reconoció, no lo reconoció, y por no reconocerlo, oye, ese cansancio, le pasó factura en la vida de él, pero hay uno, hay uno, que anda observándonos, y que manda a sus espaces, observarnos, a ver, cómo estamos, para él entonces, atacarnos en ese momento, la Biblia dice que, Espíritu y perdón, se da cuenta, de lo débil, que está David, eso dice la Biblia, en el verso 16, Espíritu no, uno de los descendientes, de los gigantes, cuya lanza, empezaba creciendo, ciclo de bronce, y quien estaba ceñido, con una espada nueva, trató, de matar, a David, David quiere hacer, lo que sabe, que no puede hacer, David quiere enfrentarse, a ese gigante, cuando ya está cansado, David había luchado, contra los ministerios, había pasado, la mañana y la tarde, batallando, luchando, y ahora estaba David, sin fuerza, en la época, en que vivimos hoy, nosotros hermanos, quizás no batallamos, contra espadas, ni contra, con ejército, pero sin embargo, tenemos una lucha viva, todos los días, de nuestra vida, nosotros, somos atacados, todos los días, y de diferente forma, podemos ser enemigo, usted que es bautizado, usted que es servidor, yo que soy pastor, también somos atacados, todos los días, no crea, que solamente, los problemas, le llegan a usted, no, también nos llegan a nosotros, como humanos que somos, pero sabe que, cada día lo conozco, que soy témico, y le digo Señor, tú sabes, que yo no puedo, oh Dios, pero ayúdame, en esta debilidad, ayúdame Señor, en esta dificultad, ayúdame Señor, en este problema, que no puedo avanzar, pero Señor, sosténme de tu mano derecha, y guíame por sendero de justicia, por amor, a tu nombre, debemos de observar, entonces, en esta hora, debemos de observar, como está nuestra fuerza, debemos de observar, cual es nuestra situación espiritual, cual es nuestra fuerza espiritual, y nunca confiar, en nuestras propias fuerzas, nunca confiar, en nuestra humanidad, nuestra humanidad, nos va a hacer pasar, una mala jugada, nuestra humanidad, nos va a hacer caer, en el amor, pero sin embargo, debemos decirle Señor, cuando yo soy débil, yo soy fuerte, en tu presencia, debemos de mirar, como está, nuestra fuerza, espiritual, solamente debemos de confiar, en el Señor Jesucristo, no debemos de confiar, en nuestras propias fuerzas, en nuestras experiencias, de entreno, en nuestras experiencias, que tuvimos, mucho tiempo acá, cada día necesitamos, renovar nuestra fuerza, en la presencia del Señor, los creyentes, no debemos de permitir, que cosas sin importancia, o enemigos mediocres, nos quiten la fuerza, que necesitamos, a veces nos desgastamos, por problemas pequeños, a veces, dificultades mínimas, nos hacen desgastar, nuestras fuerzas, nos hacen desgastar, a nuestra misión, nos hacen desgastar, en manos de nuestro anhelo, nuestro deseo de trabajar, pero yo le digo, algo en esta hora, oh hermano, yo no me entiendo, en cosas pequeñas, yo no le dedico, tiempo a cosas pequeñas, porque mi Dios, es grande, y hace cosas grandes, las cosas pequeñas, te van a debilitar, y cuando le digas, grande, te van a vencer, no es mejor, de la presencia del Señor, para llenar, no vengan las cosas grandes, oh la victoria será grande, el nombre del Señor Jesús, a veces pasamos, horas en cosas pequeñas, a veces pasamos, días en cosas pequeñas, a veces le dejamos, mucho tiempo a cosas pequeñas, a veces nos desgastamos, en cosas pequeñas, cuentos van, cuentos vienen, noticias van, noticias vienen, y pasamos el tiempo, en cosas pequeñas, y muchos hasta se temillitan, y no ve el hermano como es, y no ve el hermana como es, y no ve el culano como es, y no ve el otro, digo yo, acaso Dios no lo ve, acaso Dios no está atento, sobre aquello, oh hermano, la Biblia dice que Dios ve, los malos y los buenos, de todo, mi Dios suyo, del diácono, de la mujer, del bien, de los jóvenes, de evangelismo, de misión, Dios lo ve, hermano, y Él no juzga con justicia, yo no me descasgo, en esas cosas, yo tengo, es que alistarme, cuando venga, otro gigante, a mi vida, para yo poderno enfrentar, en el nombre poderoso, del Señor, Jesucristo, así que, equivocada, y nuestra misión, se está desgastando, las fuerzas espirituales, se están desgastando, en temas, que no tienen, ninguna cosa, en temas, que no van a ningún lado, hermano, a lo que nosotros, no debemos, de desgastarnos, noticias van, noticias tienen, pero esos son rumores, son noticias, la noticia, principal, de Dios, para la iglesia, está en la vida, está en la palabra, del Señor, en lo cual, yo debo de estar, atento, estudiándola, para el bienestar, de mi vida espiritual, hermanos, hermanas, somos llamados, a estar, en victoria, sabiendo, que la victoria, en Jesucristo, está segura, por nosotros, y para nosotros, con nosotros, David, dice la Biblia, que no puede vencer, verso 17, David, no puede vencer, lo verso 16, al final dice, que el gigante, trató, de matar, a David, a David, pero si, si el arma, de este, de este soldado, de este gigante, era más pequeña, si ese gigante, era más pequeño, y David, ya había matado, un gigante, más grande, con una espada, más grande, como es que David, no puede matar, ahora, este pequeño gigante, sabe por qué, porque David, olvidó, la experiencia, que adquirió, al pelear, con que el gigante, lo veía, debemos nosotros, hermanos, mantener, vivo, en nuestra vida, los recuerdos, en nuestra mente, de las victorias, espirituales, y para eso, no hay mejor, terapia, que darle, alabanzas, a Dios, y darle, la gloria a Dios, por cada una, de nuestras cosas, que nos ha pasado, en nuestra vida, y debemos, de contabilizar, las buenas, y olvidarnos, de las malas, pero lo malo, que tienen, muchos cristianos, es que siempre, viven acordándose, de las malas, y yo, cuando hablo con ellos, yo los escucho, pero yo, no las hablo, para qué, recordar las malas, si son mayores, las buenas, que Dios los ha dado, y yo, recordar, con las batallas, juega, sabe, como termino, alabando, y glorificando, aquel, que le dio, la victoria, así que, ya olvídate, ya olvídate, de las cosas malas, y piensa, en las cosas, muestras, señores, anoche, en el devocional, que teníamos, el devocional, familiar, hablaba, con mis hijos, y decía, le voy a dar, gracias a Dios, por todas las cosas buenas, que nos dio, en estos tres meses, yo no me recuerdo, de ninguna mala, quizás pasó alguna, pero yo digo, yo no me recuerdo, de ninguna mala, me recuerdo, de las cosas buenas, que él nos ha regalado, y cuando uno, se recuerda, las cosas buenas, y de las batallas, que tuvimos, pero fueron batallas, buenas, porque las ganamos, uno termina, diciendo, de gracia, en Dios, gloria a Dios, alabándose a Dios, porque él, me permitió, en serio, tener, una victoria, más en él, y cuando tú, vives, recordándote, de las buenas, cosas, que Dios, ha hecho, en tu vida, cuando el enemigo, se presenta, como otro gigante, tú, te vas a estar, recordando, como Dios, te dio la victoria, en esa batalla anterior, y comenzarás, adorando a él, frente a la otra batalla, y sabe que, somos los muros, que hay ganas, porque el Señor, está con nosotros, como poderoso gigante, David se olvidó, de la experiencia, que tuvo, en la primera batalla, contra Galileo, David, confió, en sus fuerzas, y se olvidó, que cuando luchó, contra Galileo, había confiado, no en su habilidad, había confiado, en el poder, del Dios, como creyentes, no debemos olvidar, las experiencias, pasadas con Cristo, y mucho menos, aún, en dejar de confiar, en el poder, del Espíritu Santo, de Dios, operando en nosotros, cuando somos, afectados, por esas amenazas, espirituales, o por gigantes, que vienen a nuestra vida, cuando nos dejamos, engañar, en esos olvidos, o en nuestra mente, cuando nos dejamos, engañar, por enemigo, somos presas, fácil, para el gigante, para el mundo, para el diablo, pero nunca, te olvides, de lo que Dios, ha hecho en tu vida, nunca, te olvides, que un día, venciste, para gigante, en tu vida, un día, lo venciste, y el Señor, te lo ha dejado, debajo, de la planta, de tus pies, no te olvides, y ahí, no se puede levantar, y si algún día, se quiere levantar, enfocan en el nombre, de Jesucristo, y vuelven a poder, en su sitio, porque hay poder, en el nombre, de Jesucristo, de la vida, la misma, el primer gigante, pero el segundo, lo piso, ¿qué gigante, tú quieres hacer, tu persona, en tu vida, y ya venciste, al gigante, y ya no, en tu vida, y ya venciste, ese gigante, que te tenía, condenado, a un hombre, ¿qué gigante, te quiere hacer, condenado, o qué gigante, te quiere hacer, condenado, y ya venciste, pero si eres, un gigante, que tú no puedas, tú necesitas ayuda, David, necesitó ayuda, David, ¿cuál es el que? David, fue el poderoso de batalla, David, tenía buenas estrategias, David, tenía buenas competencias, David, tenía divinidades, David, era experimentado, ahora, ya en batalla, pero David, necesitó, una ayuda, y sabe de quién fue la ayuda, la Biblia dice en el verso 17, que Abizaía, hijo de ese ser, de Sanofía, llegó, en su ayuda, y sabe qué hizo ese, que llegó en su ayuda, dice que ese, y dio al tristeo, y lo mató, Abizaía dice, su nombre significa, o quiere decir, el que me rodea, o el que rodea, o el que da la vuelta, eso me da a mi entender, que cuando David, estaba peleando, con este otro gigante, dijo este, el muchacho, que era sobrino suyo, dijo, Abizaía, voy a ver, cómo está, voy a ver, cómo está el rey, y comenzó, a darle vuelta, y que en ese era la vuelta, de cuidar al rey, dice que vio, que ese gigante, estaba tratando, de matar, a su familiar, y al rey de Israel, a la vid, y cuando lo vio, el gigante, entretenido allí, concentrado allí, queriéndolo matar al rey, dice que ahí, el cuerpo, cuando aprovechó, para herir a este gigante, y darle vuelta al gigante, yo quiero decirte algo, en esta hora, la Biblia me dice a mí, que el ángel de Jehová, anda alrededor de nosotros, anda alrededor de nosotros, está dándonos la vuelta, está melodiándonos, ¿para qué? para ver, sobre él, y no quiere ser de la él, enseguida, está el ángel de Jehová, para defenderte, y para sacarte, adelante en victoria, así que, si alguien cae en derrota, si alguien cae en pecado, no es porque, fue de un momento a otro, no, 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 nadie peca en un segundo, peca porque ya ha venido, pensando en su mente, maquinando en su mente, teniendo pensamientos, malos en su mente, y es cuando ya llega, al lecho del pecado, pero ahí está el ángel de Jehová, está menudeando, está dando cuenta, está recordando, de la palabra, está recordando, de un cántico, está recordando, de la oración, está recordando, del culto, está recordando, del mensaje, pero como él, está allí, metido en su mente, o llega al mal, pero yo quiero decirte algo, que para cada gigante, que se aparezca en tu vida, Dios tiene preparado, a alguien, Dios tiene preparado, a una persona, o para cada gigante, porque Dios, no quiere verte destruido, ni degotado, él quiere verte en victoria, así que si alguien, ha tenido un problema, en esta hora, si de pronto, alguna persona, ha estado pensando, y yo como que, no voy a avanzar, y yo como que, me estoy quedando, yo como que, no voy a continuar, pues hoy Dios, te ha mandado a uno, para decirte, yo estoy acumulado, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, no te voy a abandonar, no vas a perder, esta batalla, no vas a vencer, en el nombre poderoso, de Jesús. Aleluya, hermano, hermana, jovencita, jovencito, quiero decirte algo, en el estado, y ponga atención, por favor a esto, tú, no estás, solo, tú, no estás, solo, gracias a Dios, David tenía un sobrigo, llamado, Abizaí, y sabes que, Abizaí, venció, con diario, llamado, un gigante, llamado, y sabe por qué, porque, Isfimidon, no tenía un sobrino, no tenía uno, que lo esté cuidando, no tenía uno, que lo esté dando vueltas, para ver, que le iba a pasar a él, no lo tenía, este hombre, Isfimidon, estaba solo, pero sabes que, tú y yo, no somos, Isfimidon, somos del linaje real, no somos, no estamos solos, tú, contigo, estás Jesucristo, y está esta iglesia, oh, está en este cielo, que está jugando por ti, tú no estás solo, tú tienes un ejército, que canta, a tu alrededor, y te despediré, no es para los solos, no estamos solos, no nos va a vencer el enemigo, porque no estamos solos, no te desgastes, hermano, en problemitas pequeños, no te desgastes, tómalo como experiencia del Señor, pero no te desgastes, en problemas diminutos, no te desgastes, en problemas pequeños, el enemigo, lo que quiere es hacerte cansar, el enemigo, lo que quiere es hacerte desgastar, y cuando ya te ve cansado, ahora sí te manda el problema grande, pero sabes qué, no te desgastes el problema pequeño, déjale todas esas batallas, en las manos del Señor, y prepárate, porque viene una batalla grande, pero también viene una victoria grande, en el Señor Jesucristo, y muchos cuentan esta historia, y le cuentan como la historia de David, pero es que no es la historia de David, es la historia de Abizaí, porque Abizaí fue el que mató al gigante, pero muchos lo ponen a David con el primero en la escena, pues yo quiero decirte, que en cada batalla de nuestra vida, no es Jairo García, el que debe aparecer en la escena, no es usted, es el que ganó la batalla, se llama Jesucristo, el pastor poderoso, ¡A él se llama el pastor! Aquí no es interesante el nombre nuestro, aquí no es interesante el nombre del pastor, aquí no es interesante el nombre de los diáconos, aquí no es interesante el nombre de las mujeres del viejo, de los conquistadores, o de el EPF, de protesto, de intercesión, de adoranza, aquí no, 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 no hay que resaltar los nombres de nadie, aquí no hay que daros el nombre, y lo resaltado, es el dueño de la victoria de esta iglesia, se llama Jesucristo el Señor, ¡A él, a él! ¡Es lo que resaltamos en este lugar! Cada día va a venir un diferente gigante a nuestra vida, pero ¿sabes qué? Para cada gigante, Dios ya tiene preparado, Dios ya tiene listo, para cada gigante en tu vida, un avisa, Dios ya lo tiene preparado, para golear, Dios tenía preparado, para mí, para espiralón, Dios tenía preparado, avisaí, y le habríamos dado de cuantos gigantes más aparte de golear, eran familiares descendientes, no se sabe si eran hijos de él, que crecieron y dijeron, vamos a vengar la muerte de nuestro padre, pero algo sí dice la Biblia, que David cogió cinco piedras, y muchos dicen, muchos predicadores dicen, ¡Ah, es que los cinco piedras significa el nombre de Jesús! En ese tiempo ni sabían cómo se llamaba Dios, ¿saben por qué cogió cinco piedras a mí? Porque sabían que venían otros gigantes, pero a cada uno de ellos, ya estaba preparado, ¿quién era el que los iba a destruir? Y yo quiero decirte en esta hora, que para cada problema que viene a tu vida, ya hay alguien preparado, para cada dificultad que viene a tu vida, ya Dios tiene preparado, un David, un avisaí, un chalacán, Dios ya tiene preparado, para cada problema de tu vida, la salida, la victoria, Dios ya lo tiene preparado. Es necesario, entonces, están preparados para cuando venga a Dios, pero quiero detenirte eso, y no los tienen preparados, aún avisaí, para ayudarnos, cuando más lo necesitemos, no te dejes morir, no te dejes ahogar en la desesperación, no vayas a perecer en el problema, no te vayas a naufragar en este mar del mundo, no vayas a perder la esperanza, no te vayas a morir en el camino de vida, no vayas a abandonarlo a Dios, no te vayas a alejar de Él, porque Dios ya tiene preparado, el que te va a ayudar en ese problema, Dios ya tiene preparado, ese ángel poderoso, Dios ya te va a comer en el camino, pero no te va a dejar, no te va a dejar abandonado, continuado en el camino, Dios está contigo, Dios está contigo, Dios está en nuestra iglesia, Dios está contigo, como poderoso, y antes, así que en esta, adelante con el Señor, a conseguir muchas más victorias, en el nombre de Dios. No te entretengas, no te entretengas, no te entretengas, no te entretengas, pero eso sí, tú tienes que saber, tú tienes que entender, tú tienes que ser sincero, una distorsión dominante, no te interesa, ¿cómo se llama ese otro gigante? ¿Cómo se llama ese otro gigante? ¿Cómo se llama ese que quiere destruir tu vida? ¿Por qué no puedes vencerlo? Te has propuesto, pero no lo puedes vencer, te has preguntado, ¿por qué no lo puedes vencer? Necesitamos reconocer, que necesitamos una ayuda divina, necesitas ayuda, reconoce, pero la pregunta es, en tu problema, estás pidiendo ayuda, o te da vergüenza, hacer lo que viene ayuda, no es que, ¿qué van a pensar de mí, si ya yo tengo 20 años en el Evangelio? ¿Qué van a pensar de mí, si tengo 30 años, 10, 5 años en el Evangelio? ¿Qué van a pensar, si yo dije, escribiendo ayuda, no, 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 no puede ser posible. Dios no quiere que nadie se pierda, Dios no quiere que ninguna de estas ovejitas se pierda, Dios no quiere que nadie se quede en el camino, si es necesario pedir ayuda, pírenla, porque aquí hay un ejército, que te vamos a cumplir con oración, aquí hay un ejército, que te amamos al Dios vivo, y Él nos soñe y nos responde, y nos va a dar grande victoria en tu vida, y vas a testificar, que el Señor te dio la victoria, no, los hermanos, no, las hermanas, no, vamos a decir, el Señor nos dio la victoria, y vamos a recordar toda la victoria, que Dios dará a esta iglesia, a tu vida, a mi vida, a cada uno de nosotros, pero hermano, no te canses en cosas pequeñas, para que cuando venga el gigante, tú puedas vencerlo, en el nombre de Jesús, estén sus pies por favor, amén, amén, amén. Gracias.